El cine nos ofrece una gran variedad de géneros para disfrutar, pero hay uno que me llama especialmente la atención, el de las películas basadas en hechos reales. Por eso, aprovechando el próximo estreno de la película Napoleón, quiero compartir contigo mi lista de las cuatro mejores películas de este género que he visto. ¿Estás listo? En primer lugar, la película que sirvió de inspiración a este video, la tan inspirada película Napoleón, dirigida por el maestro del cine de ciencia ficción, terror, aventura y épica histórica, Whitley Scott. Es una epopeya histórica que desentraña la vida del famoso emperador francés y su vínculo con Josefina. Joaquín Phoenix, galardonado con un Oscar por su papel en Joker, encarna de manera magistral al icónico Napoleón, mientras que Vanessa Kirby, nominada al Oscar por fragmentos de una mujer, da vida a la emperatriz Josefina. Tahar Rahim complementa el elenco interpretando a Paul Barras, político, mentor y rival de Napoleón. Con un gran presupuesto de 130 millones de dólares, la película se filmó en múltiples países, recreando escenarios históricos y extendiéndose por más de cuatro horas, divididas en dos partes. Se estrenará con una semana de diferencia a partir del 22 de noviembre de 2023, coincidiendo con el aniversario de la coronación de Napoleón. En resumen, Napoleón ofrece una inmersión profunda en la vida de uno de los personajes más significativos y controvertidos de la historia. No puedes perderte este épico retrato cinematográfico, que promete cautivar a audiencias, con su enfoque único y detallado sobre la vida del emperador francés. Ahora sí, iniciamos con mi top 4 películas biográficas, recalcando que esta lista se basa en mis gustos. En primer lugar, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se estrenó el 21 de julio de 2023, ofreciendo una inmersión profunda en la vida de J. Robert Oppenheimer, líder científico del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer, American Prometheus. La película explora los dilemas éticos de la creación de armas nucleares y las complejidades personales y profesionales de Oppenheimer. Cillian Murphy encabeza un elenco de lujo, entregando una actuación sobria y desoladora, que capta la inteligencia, ambición y conflicto del personaje. Emily Brown brilla como Kitty Oppenheimer, transmitiendo amor y dolor. Y actores secundarios como Robert Downey Jr., Matt Damon y Kenneth Branagh, aportan matices y profundidad a la narrativa. La película, un espectáculo visual en formato IMAX, para crear imágenes impresionantes, combina escenas en blanco y negro y color. La escena de la explosión de la bomba atómica en Nuevo México es impresionante. Oppenheimer no solo es un logro técnico, sino también una reflexión moral sobre la responsabilidad y consecuencias de la ciencia. Nolan plantea preguntas éticas, mientras muestra el impacto en la historia y conciencia de Oppenheimer. La película aborda la paranoia de la guerra fría, acusaciones de comunismo y la pérdida de seguridad y prefigio de Oppenheimer. Esta obra maestra invita a pensar y sentir, acercándonos a un capítulo trascendental de la historia y la ciencia. Oppenheimer es una película que vale la pena ver y disfrutar por su narrativa compleja, puesta en escena espectacular y actuaciones magistrales. En segundo lugar, Amadeus, dirigida por Milos Forman, nos traslada al siglo XVIII a la corte del emperador José II de Abra, donde se desata una intensa rivalidad entre dos genios de la música, Antonio Salieri y Wolfgang Amadeus Mozart. Presenta un reparto excepcional, encabezado por F. Murrell Abraham como Salieri y Tom Huckle como Mozart. Ambos actores ofrecen interpretaciones magistrales. Este drama histórico recrea con fidelidad y belleza la época y el ambiente musical de bien. La película utiliza la música de Mozart, Salieri, Bach y Gluck para realizar las escenas, dirigidas por el prestigioso Neville Mariner. Muestra la genialidad y la personalidad de Mozart, un hombre infantil, irreverente y apasionado, en contraste con la seriedad, ambición y envidia de Salieri. Un hombre devoto, disciplinado y frustrado. La trama explora temas como la creatividad, el talento, la inspiración, la fe, el destino y la muerte. Amadeus, considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Es una obra maestra que conmueve, divierte y lleva a reflexionar sobre la música y la vida. Una experiencia cinematográfica que no debe perderse. El código enigma, en tercer lugar, relata la vida y el legado de Alan Turing, un genio matemático clave en descifrar el código nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La película destaca las excelentes interpretaciones de Benedict Cumberbatch como Turing y Keira Knightley como John Clark, su amiga y colaboradora. Es un homenaje a Turing, considerado el padre de la computación moderna. Dirigida por Morten Tilton. El cineasta noruego crea una atmósfera cargada de tensión, drama y emoción. Graham Moore adapta el guión con fidelidad y sensibilidad. Alexander Desplat, renombrado compositor francés, contribuye con una banda sonora memorable y emotiva. Es una película que merece ser vista y apreciada por todos, pues nos muestra la genialidad y el sufrimiento de uno de los personajes más importantes de la historia de la ciencia y la humanidad. La película combina el drama, el sufrenso y la historia de una manera magistral y nos hace reflexionar sobre el valor de la inteligencia, la diversidad y la libertad. En la cuarta posición, Yo, Tonya. Nos sumerge en la vida de la polémica patinadora artística Tonya Harding. Desde una infancia marcada por el abuso hasta su implicación en el ataque a su rival Nancy Kerrigan en 1994. Dirigida por Craig Gillespie y con un guión de Steven Rogers, la película cuenta con las destacadas actuaciones de Margot Robbie, Sebastian Stan y Alison Jenny, ofreciendo una visión no lineal y multifacética del escándalo, cuestionando la veracidad de los hechos y rompiendo la cuarta pared. Basada en entrevistas reales, la trama explora la ambición, violencia, clase social y sueño americano con tono irónico y sarcástico. Sobresalen las excelentes interpretaciones, especialmente la compleja Tonya de Margot Robbie y la cruel La Bona de Alison Jenny. Yo, Tonya presenta con humor negro la historia de una mujer que buscó la gloria en el patinaje, pero se vio envuelta en un escándalo que dejó una marca imborrable. La película invita a reflexionar sobre la verdad, la fama y los sacrificios en la búsqueda del éxito en el competitivo mundo del deporte. Y así llegamos al final de nuestro rincón cinéfilo amigo. Gracias de verdad por quedarse hasta el final. Se siente genial tenerlos aquí, disfrutando de estas historias cinematográficas conmigo. Pero oigan, la diversión no acaba aquí. Prepárense para el próximo video, porque sé que van a querer más. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete, regálame un me gusta, déjame saber tus pensamientos en los comentarios y claro, comparte esta experiencia cinéfila con todos tus compas. Te agradezco un montón por la visita y por ser parte de la audiencia más genial. Nos vemos en una próxima función. Cuídate. Y hasta entonces que el cine siga iluminando tu vida.